Un 9 de enero de 1962 llegaban ríos de gente al Estadio Olímpico Universitario de la UNAM con la esperanza de ver al equipo alcanzar el ascenso a primera división. Aquel primer grupo de Pumas recibía el apodo de los rebeldes sin causa por la película de James Dean y en este 2022 están de plácemes porque celebran 60 años de historia en la Liga MX. El lugar donde el fútbol mexicano vive. Era difícil porque nos veían, nos decían rebeldes sin causa en las ciudades, en todos lados donde jugábamos, San Luis Potosí, Tepic, recorríamos toda la República, hasta el norte, hasta Durango, Monterrey. Duraba todo el año el torneo, no era como los torneos cortos de hora. Era un solo torneo al año y al que hiciera más puntos. Y así llegamos al final, los últimos partidos, apretadísimo estaba la parte alta de la tabla, estábamos Poza Rica, estaba Pachuca, estaba Monterrey, digo, Nuevo León, estaba Ciudad Madero, equipos con jugadores, pero ya corriosos, mano, de mucha experiencia, de muchas tablas, mano. Y llegamos muy bonitos los partidos, los ganamos jugando muy bien y nos dejó un recuerdo inolvidable aquella noche en que nos pasearon en hombros después de que terminó el partido. Todavía no terminó el partido y veíamos alrededor de la cancha a Octavio Vial, que lo traían ya cargando. Así es que fue inmemorable. Y que desde aquí les mando un cariño, saludo a todos mis compañeros y a mis entrenadores, que hicimos mucho, empezando por los primeros, que eran como nuestros padres, y hasta llegar a don Renato Cesarini, que llegó a Primera División y que todavía lo alcancé dos años ahí en Primera, y que nos enseñó muchas cosas, trajo a México muchas técnicas y tipos de entrenamiento, formas de entrenamiento y una mentalidad muy positiva, de ofensiva, de atacar, de hacer cosas diferentes a lo que se hace. Los Pumas lograron su ascenso al máximo circuito en la jornada 29 de la temporada 61-62, luego de vencer 5 a 1 al equipo de Cataluña en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo fue como que tomando aire, como ascendiendo, ¿verdad? Es decir, de ser un grupo de chamacos, y que jugábamos contra equipos muy corriosos, de mucha mayor edad, y fuimos ascendiendo y el equipo se fue, cambiaban jugadores, llegaban nuevos, jugó hasta un austriaco, fíjate. Manuel y Alfredo Echavarri fueron un par de jugadores de esos Pumas que literalmente iniciaron desde abajo, desde segunda división, y le dieron una identidad al club con grandes hazañas en los campos de juego, hasta conseguir ser de primera división y sostener al club en esas primeras temporadas. Se empezó a sembrar desde 1954, que fue la fundación, y que estuvo, también jugó Manuel Echavarri, Manuel mi hermano. Yo estaba chiquillo, ¿verdad? Me iba con ellos en el camión a Zamora, a Celaya, y me encantaba. Pero pasaron un año o dos, y se retiró el equipo. Y después regresó el equipo con el licenciado Ortiz Tirado, como presidente, y Manuel Mangas. Y pues empezamos desde abajo. A mí me fueron a sacar de la final del torneo interuniversitario, que por cierto ganamos ese campeonato, fuimos campeones de arquitectura. Actualmente Echavarri considera que ha fallado la incorporación de buenos extranjeros para tener un mejor equipo, como ha ocurrido en otras épocas de Pumas. Ha fallado el mecanismo que teníamos siempre antes de incrustar de uno a tres extranjeros, pero extranjeros de primer nivel, para que reforzara a los otros jugadores jóvenes de la cantera, y que les enseñaran muchas cosas, que se contagiaran, y que se uniera la juventud, la fuerza, la pasión, con la experiencia, con el carácter de los jugadores ya de mucha calidad. ¡Gracias!